30 stands de los mejores cafés de distintas regiones del país participaron de actividades y experiencias para la familia, en un espacio ideal para saborear una magnífica taza de café. El compromiso de Coffee Fest es mostrar todo lo que muchísimos cafetadores están haciendo alrededor de Colombia, enseñarles a probar a todos los visitantes para que se conecten con esos buenos cafés que hay. Entonces hay charlas, hay cartas, hay juegos, hay filtrados, muchas maneras de cómo conectar a ese consumidor desprevenido, no conocedor, con buenos cafés como los que vienen hoy a nombre de Árbora. Así que comunidad Urrao, felicitaciones, están dejando muy por lo alto su representación en este evento que es para emprendimientos como los de ustedes, pero creo que ustedes la sacaron del estadio. Así que gracias por haber venido a Coffee Fest. El orgullo cafetero se vio a flor de piel. Caficultores con sus marcas, muchas de ellas que ya propician la producción con responsabilidad ambiental, a través de reservas y cuidado del agua, estuvieron presentes. Entre ellas la del urraeño Luis Eduardo Montoya. En esta ocasión tenemos la oportunidad de representar, por supuesto, nuestro proyecto familiar, pero también de una forma de otra estamos aquí en representación de Urrao y de nuestro territorio, de los cafecultores de nuestro municipio, de nuestra región, impulsando y promoviendo nuestro producto, la calidad de los cafeces especiales que bien sabemos produce en nuestro municipio. Como parte del programa de acompañamiento de la incubadora de proyectos productivos de árbora, estamos acompañados por dos productores de café del suroeste estioqueño, que producen su café en reservas naturales con condiciones de producción con mayor responsabilidad a nivel del impacto ecológico. Nos acompañan del municipio de Támesis el café virgen de or, cultivado en una zona declarada como área de importancia para la conservación de aves. Sin duda alguna, una oportunidad valiosa para seguir mostrando el proceso de café en la región, que cada año obtiene mayores logros, consiguiendo las mejores tazas de café de Antioquia y de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!